Paso, buen día, Matías Traversa, José Montesano y el gallego Fabián Pérez, te saludamos. ¿Algo para agregar con respecto a esto que hablábamos de Leo? No, no, nada. O sea que, lo que dijo es el combo perfecto. Ah, por repetir lo mismo, es un jugador ganador, que creo que todo lo quiere tener en su equipo, que cuando te reta es por algún motivo y para mejorar, y cuando te motiva y cuando haces una charla es siempre, también. Siempre, como te dije antes, siempre uno quiere tener en su equipo. A ver, ¿querés escuchar de la voz de Leo Gutiérrez algo que refiere a tu persona y a tu partido, Facundo? Y nos decís qué pensás, gallego. Va, no vos, ¿qué piensa Facundo? Esto nos decía con respecto al tercer cuarto de Facundo Campasso que está charlando con nosotros en Uno contra Uno Radio. Un momento clave del partido. Facu es un chico joven grande. Tiene la cabeza de un veterano y el cuerpo de un chico de 21 años como es él. Facundo está haciendo una temporada extraordinaria y lo está demostrando en los periodos también. Nada, tiene que seguir así. Tiene que seguir así. Nos lleva por un camino que a nosotros nos gusta. Y nosotros lo apoyamos mucho a él como está jugando. Sergio lo está apoyando un montón. Así que todos queremos que él siga de esa forma y que nos siga llevando por el camino que nos lleva. ¿Cómo es esta historia de llevar a Peñarol por el camino que más le gusta a Leo, Facundo? Como ahora te escuché, perdón. ¿Cómo es esto de llevar a Peñarol por el camino que más le gusta, que más le conviene? Me imagino que la referencia es deportiva en cuanto a lo que decía Leo Gutiérrez recién. Creo que, bueno, adentro de la cancha trato de hacer lo que decía Tato. De hacer jugar al equipo, de que estén todos contentos, de que el equipo no caiga cuando esté en cancha, de darle defensa, tratar de copiar algunas cosas que hacía Tato bien. Y creo que junto con el Lata lo estamos haciendo bien. Pero, bueno, sabemos que el líder es Leo y, nada, también a partir de lo que hace él y lo que nos dice él, es nuestro líder en todo sentido y, obviamente, él es el que también nos lleva a lo que es el objetivo que nos ponemos adelante. ¿Dalle? No, la próxima vez, Facu, ¿cómo te va? Buen día. Mira, que te digan algo en la cancha, o que te diga Leo, o que te diga Hernández. Bueno, si no me griten que yo soy chico, pero de cabello soy un veterano, ¿eh? Ojo conmigo. Ojo conmigo, tenés que decirle. No me van a ganar a mí, ¿eh? No, ayer tuviste... Hay cosas que hablan de un grado de concentración. Comparto con Leo, ¿no? Lo que dijo hacia tu persona y a tu forma de jugar. Ahora, hubo cosas que hablan muy bien de vos. Anoche en el partido, una vez que terminó, vi la repetición otra vez del partido. Las dos últimas defensas a Ucimani fueron tremendas. La que tira ese tiro de tres puntos y después la que tica la pelota, que termina perdiendo la pelota. No te le moves, te ponés adelante y usás las patas para desplazarte para un costado o para el otro. No le jugás con las manos. Bueno, dos grandes defensas y el tercer cuarto tuyo realmente fue muy bueno. Después por ahí sí, uno puede decir, creo que ayer en algún momento le dijimos a transmisión, pecado de juventud. Cuando te apuraste en una jugada que recuperaste y tiraste un triple y por ahí no tenías ningún compañero en el rebote. Pero también tiene que ver con tu momento del juego. Venías de meter dos triples y de la confianza esa que tenés, ¿no? Sí, por ahí era el momento de la confianza que tenía. Por ahí me apuré un poco. Todavía tengo cosas de inconsciente, como me dice Sergio, que no pienso y directamente actúo. A veces me juega a favor y a veces me juega en contra. Pero bueno, son cosas que tengo que aprender. Yo tenía un presidente de la emprendición que con respecto a la última bola de mi defensa trataba de, nada, lo venía defendiendo mal a Ossimani y a Costa porque venía metiendo puntos importantes en los últimos cuartos. Y bueno, sabía que era eso también la defensa. Era dura, que no tenía que penetrar. Ganábamos por dos. No tenía que ni tirar el triple ni penetrar. Así que traté de hacerme duro de pierna, de llenarme que no penetre y sin defenderlos con las manos, sobre todo con las piernas. Y gracias a Dios, la una tiró mal y la otra caminó. Así que, menos mal, si no me colgaba. Sí, te colgaba antes. En la entrada de Cameta, ahí en Mar del Plata. ¿Sentiste en algún momento que se les podía escapar el partido? No. Obviamente, cuando nos pusieron faltando un minuto, y si se pusieron al cuatro, estaba para cualquiera ahí. Pero sabíamos que si veníamos, hacíamos las cosas, como si fuimos el tercer cuarto, la defensa, corríamos, iba a ser complicado que nos ganen. Pero nos relajamos un poco, nos relajamos, nos defendimos y no sabíamos qué hacer en ataques. Y ahí ellos aprovechaban y jugaban con el coraje del momento que tenían. Y era toda la defensa de uno por uno. Y la defendimos mal. Pero bueno, son cosas a corregir para el miércoles. Así no, no vuelven a pasar. ¿Cambia la serie con este partido? ¿Que ustedes ya robaron la ventaja deportiva? ¿O no? ¿Está todo igual? No, para mí esto igual. Creo que la localidad en este momento no quiere decir nada. Porque en las dos canchas el poli es muy grande. Para eso se entiende la gente, pero es grande. Y somos dos equipos inteligentes y que no les pesa la presión de la localidad. Pero sí que es importante ganar el primer partido. Seguramente el miércoles va a ser totalmente distinto. Porque estos partidos son distintos y se juegan de igual manera, pero se plantean distinto. Y nada, vamos a tratar de hacer las cosas igual. Las cosas hicimos bien el lunes. Para hacerlas bien el miércoles. Y copiar. Copiar lo que es las cosas buenas. Tratar de corregir las cosas, los errores que tuvimos. Las defensas malas, los ataques apurados. Y mejoramos y nos ponemos más firmes. Y empezamos el primer cuarto del miércoles. Damos el primer golpe, vamos a andar mejor. Facu, ¿y cómo se puede generar un equilibrio defensivo que le impida a obras correr, meterse en contraataque en superioridad numérica? Creo que ahí estamos en el tema de la concentración. Cuando entran, nos complicaron, vos querés, cuando nos complicaron, nos complicaron los relevos. Con Costa, bueno, con Mimo Simani, con Espinosa. Nos complicaron muchísimo ahí. Con las corridas, con la concentración. Porque el tema de la concentración nuestra es estar predispuesto y bien firme con nuestra defensa. Si tenemos buenos tiros en ataque, nuestra defensa va a ser buena. Porque vamos a estar bien en el balance defensivo, en la concentración. Así que nada, tenemos que atacar bien para defender duro también. Bueno, nada, no, dejarlo a Facundo. ¿Hoy cómo es? ¿Día libre? No, no, estamos yendo a comer ahora. ¿Y después cuándo entrenan? Y después a... ¿Cuándo entrenan? 8, 8, 9, ponle, más o menos. ¿De la noche? Sí, 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 sí. ¿De la mañana? No, entrenamos 8 de la noche. ¿A las 20 o 21? Ahí está. Bueno, está bien, está bien, está bien. Bueno, bueno, nada, este... ¿Quién es el compañero de habitación? ¿Despertamos a alguien? No, no, porque bajé. Ah, a nosotros nos gusta estar ahí un poco las pelotinas también. ¿Quién es el compañero de habitación de Campasó? Leo. Menos mal que no lo despertamos. Menos mal. Por esto bajé. Jessica dice que lo desperté. Ah, bueno, a ver si todavía no va a decir algo, que se levante. No, familia, ¿qué tiene? Estaba, no, estaba despierto, pero bueno. Bajé para hablar más tranquilo todo. Facu, con el gallego te prometemos, lo tenemos, al no estar montesano en este momento, porque está volviendo el entrenamiento de la selección argentina ahí en la UADE, te prometemos que con el gallego vamos a hacer alguna gestión para el equipo de Peñarol. Bueno, dale, porque es puro hablar al que el otro. Me gusta. Juega más al fútbol, pero yo tengo que jugar, yo quiero jugar. No, y no sabés el estado, bueno, recontraval el gallego el fin de semana hizo doblete en cuanto al fútbol. Ah, ¿sí? Lo veo tan lentoso, jugué tan lentoso. Lo veo tan lentoso, Fabián, ¿eh? Sí, tan lentoso. Lentoso, sí. Lentoso. O tan lentini también. Bueno. Bueno, Facu, gracias por el tiempo, gracias por la nota, nos estamos viendo mañana. Y bueno, nada, cuando ande tu hija por Mar del Plata, me imagino que ahora que tenemos tres días me vas a invitar a comer. Sí, obvio, solamente viene el lunes y miércoles para los partidos nuestros, así que está invitado a comer. Bueno, ahí voy, ahí voy. Bueno. Nos damos un abrazo enorme y felicitaciones por la noche. Un abrazo a todos ahí, gracias.